Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección Skype Rooms. Hoy hablamos con Kio Uba sobre el sector eventos corporativos. Él es el fundador y director artístico de la empresa Sintonizar y nos contará cómo está el sector eventos actualmente. Buenos días, Kio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, sí, muy bien. Cuéntanos, primero para empezar, ¿qué es Sintonizar y a qué se dedica la empresa? Muy bien, pues mira, Sintonizarte es una empresa que trabaja para eventos. Realmente es una productora, realizamos contenidos innovadores y creativos para todo tipo de eventos. Somos productora y agencia, también tenemos recursos y soluciones interactivas para poder generar todo lo que es el contenido de los eventos que ocurren, de muchos eventos. Muy bien, ¿cómo ha influido este momento actual que estamos viviendo en la empresa? Bueno, pues en el sector de eventos, pues como prácticamente como todos los demás, se ha paralizado, ha habido un parón, un break, un stop, un punto y aparte en lo que es la rueda de las peticiones, del trabajo, de la oferta y de la demanda, ha habido un parón. Y bueno, ya han fluido pues esto, realmente es unas vacaciones globales para todo el mundo, de esta manera, y bueno, ya la espera pues de que se pueda reanudar otra vez. ¿Y cómo ves el futuro o las perspectivas, caminos nuevos a seguir? Bien, pues a ver, perspectivas, en principio, bueno, pues hay que ser positivos, hay que ir un poco más por la línea, aprender de la situación que tenemos, de aprovechar el tiempo que tenemos para realmente reinvertir entre nosotros mismos un poco la calidad de las cosas que ofrecemos para los eventos, en el sector, y también para concienciarnos la línea a continuar y cómo administrar mejor el tiempo. Bueno, es como un parón para poderte hacer aquellas preguntas que a veces no puedes hacerte. Sí que es verdad que el mundo de los eventos es una hiperactividad constante, es decir, es como un rodaje que necesitan todo para ayer y es pues realmente es un sector un poco estresante, pero sí que es verdad que también ahora mismo nos ofrece la oportunidad para que podamos estimular, estimular y estimularnos y recetarnos para que podamos encontrar mejores soluciones para que nosotros no caigamos en este estrés. ¿Has imaginado alguna locura que nos puedas compartir? Bueno, pues bastantes, pero como creativo realmente ahora es, pues bueno, pues no deja de tener pues nuevas estrategias para poder ofertar, ver, evolucionar. Nosotros de Sintonizar somos exploradores desde siempre, llevamos 20 años explorando nuevos caminos donde no hay, realmente a la hora de crear nuevos formatos escénicos, interactivos. Y sí, estamos explorando pues todo lo que es la era digital, porque realmente si nos ha pasado una vez, puede que ser que nos pase una segunda, entonces pues bueno, prepararnos para que realmente el engranaje laboral no se pare tan de golpe. Entonces, pues las estrategias que vienen principalmente son digitales, son digitales, todo el mundo digital. ¿Y podrías sacar alguna cosa positiva de todo esto que está pasando? Pues sí, la verdad es que hay un lado positivo de todo lo que está pasando, principalmente sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, sobre la naturaleza, sobre el que desestresarnos, el factor un poco de revalorar nuestro tiempo, revalorar los nuevos encuentros, cómo vamos a revalorar realmente el tiempo con la familia, revalorar pues el tiempo que le dedicamos al trabajo. Bueno, pues sí que ahora se perciben nuevos valores. Yo creo que ahora es un momento importante a todos, si pensamos que podemos aportar un cambio entre todos, de ser un poco más solidarios, y también de cómo ser más, bueno, pues más, de comillas, pues más efectivos, más efectivos, ¿no? Y valorar las pequeñas cosas que antes teníamos y que antes no las perdíamos, y ahora sí las vamos a valorar. Un abrazo, pues bueno, una conversación de persona a persona, ¿no? Muy bien. Sí, ahora nos imaginamos que tienes un evento virtual, o sea, que la empresa tiene un evento virtual, más o menos pues para ponerte en situación, nos inventamos que es un evento online, una conferencia sobre creatividad en moda, habrá 10 ponentes, conferenciantes y unas 1.000 personas de audiencia. Y te pediría que me dijeras de todos los contenidos artísticos que habéis creado en Sintonizar, ¿cuáles seleccionarías para, por ejemplo, este tipo de evento? Bueno, pues es una buena pregunta. Justamente estamos, lleva un poco con la pregunta que me has hecho antes, de qué factores estamos pensando, cómo creemos que podemos solucionar lo que era la era digital y, claro, la imposibilidad de poder ahora crear eventos con colectivos, pues nos hace pensar cómo poderlos crear virtuales. Entonces, ¿cómo hacer los eventos virtuales en cada caso? Sí que es verdad que cada caso dependerá de una conferencia, si es una celebración, qué tipo, si es un incentivo, si es una actividad, si es un tour virtual. Bueno, ahora se abre, la verdad, un empuje hacia el mundo virtual también. Y, bueno, por nuestra parte, que lo que hacemos mucho es protagonizar el entretenimiento para los eventos, los contenidos, como factor motivador, como factor motivador del evento. Ahora mismo, pues, se ponen en marcha numerosas tendencias de streaming, de virtuales, estudios virtuales, en las conferencias virtuales para el sector de eventos. Todos estos congresos, conferencias que venían a la ciudad y que realmente se ejecutaron, ahora no se pueden hacer, pero las conferencias se siguen haciendo, se están arrancando de nuevo con nuevos patrones virtuales. Y, por nuestra parte, pues, bueno, estamos con un partner tecnológico y con nosotros mismos, pues, acentuando un poco la forma de cómo cómo poder mostrar y aportar al sector esta humanización y esta estimulación, porque no todo puede ser conferencias, conferencias y conferencias, porque al final acaba uno, pues, un poco saturado de tantas largas conversaciones y tantas largas escuchas. Entonces, un método, creo, realmente, que nos pueda humanizar, nos pueda estimular, pueden ser las intervenciones artísticas y de entretenimiento mediante actividades, juegos, actuaciones, conciertos, interpretaciones musicales, actuaciones acrobáticas, bueno, pues, todo aquello que comporta, realmente, una estimulación, realmente, para los... Tanto para empezar el congreso o la conferencia, como para el evento o para hacer entre medios el evento. Entonces, sí que creo que fundamos un papel importante a la hora de estimular y humanizar los eventos, que no sea todo un PowerPoint o, realmente, una expresión larga de conferencias, sino que te puedan haber elementos que, realmente, puedan también ejercer de factor motivador en estos eventos virtuales. Muy bien, pues, muchas gracias, Kio, por tu tiempo. Ha sido un placer conocer un poquito el proyecto y os deseamos mucha suerte a todo el equipo. Estaremos atentas a próximos pasos para ver hacia dónde van estos caminos que nos cuentas. Muchas gracias, un beso. Gracias a vosotras. Adiós. Kio, gracias. Gracias.